Luego de un semestre para el olvido en el que ninguno de los tres capitalinos llegó al menos a la liguilla, es tiempo de pretemporada para retomar jetaturas en el organigrama del fútbol nacional donde hoy mandan el campeón Chivas y los clubes regiomontanos. En América sueñan con la nueva etapa de Miguel Herrera en el banquillo y desde ya se instalaron en Cancún para su pretemporada de playa, donde quedarán listos para una austera serie de partidos amistosos, nada de rivales internacionales, solo una gira por Estados Unidos donde se medirán a Santos, Puebla y Morelia para terminar con la Supercopa ante Querétaro. En el Cruz Azul de Paco Gémez no habrá asoleada junto al mar y la pretemporada celeste se desarrollará en Querétaro. En lo que a partidos amistosos se refiere, la máquina echó la casa por la ventana para el partido del próximo 17 de julio en el Estadio Azul ante el Porto, subcampeón de la Liga de Portugal. A diferencia de los azules, Pumas sí alcanzó paquete de playa, aunque sea en Acapulco, donde realizará su pretemporada del 16 al 25 de junio. Juegos de preparación para los felinos, solo hay uno confirmado ante los rayados de Monterrey en Estados Unidos. Es la austera pretemporada de los equipos capitalinos, en el caso de Águilas y Pumas sin rivales rimbombantes. Los tiempos cambian y ahora lo que urge a americanistas, azules y felinos es recobrar en algo el protagonismo perdido.